No sé cómo empezar este video, la verdad Di... Cheers, ¿cómo es que dices tú? Di queso Di cheese ¿Vas a la guardería? ¿Vas donde Liliana? ¿Dónde Lynn? Ok, chao chao Bye, bye Dime ¿Voy? Ok, vamos Bueno De regreso a la guardería Los niños están entrando por puertas diferentes Por todo este tema de lo que ya sabemos Entonces regresan por temas diferentes Por puertas diferentes Y a él le corresponde esta puerta Allá abajo hay otra y a la vuelta hay otra Entonces depende del curso Pues así ingresan Aquí llegamos a la guardería Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Y sé que a muchos les va a gustar Y es el tema de las guarderías acá en Canadá Por lo menos en Quebec Cómo funciona el tema de las guarderías Y digo Quebec porque los precios cambian Fuertemente en otras provincias No en todas, pero sí en otras provincias Aunque es muy similar en otras provincias Lo primero que vamos a hablar Es que existen tres tipos de guarderías Y hay un pequeño tour Que hice en la guardería donde va mi hijo Espero que les guste este video Suscríbanse, denle like Activen la campanita Que más les digo Síganme en Instagram por favor Y ya eso es todo muchachos Bueno, hablé con el director de la guardería Él me dijo Yo no quiero hablar No me gustan las cámaras Habló con su asistente Dijo a mí tampoco me gustan las cámaras Y hablé con la profesora de mi hijo Y me dijo A mí tampoco me gustan las cámaras O sea, a ninguno A ninguno le interesa Entonces pues bueno Pero el director de la guardería me dijo Pero si quiere entre y haga un tour Pero hay ciertas restricciones Uno, no puede entrar a los salones Por todo el tema de la situación Que estamos viviendo En esta época del año Dos, no se pueden grabar niños Porque se necesita un consentimiento De sus padres Algo firmado Para poderlos grabar Y tres Traté de no tocar nada Y yo le dije ¿Es en serio? Y me dijo Sí, voy a grabar Y yo ¿En serio puedo grabar? Y yo Ok Pensé que él no me iba a dejar grabar Pero me dejó grabar Porque muchos niños Estaban en sus salones Y no estaban por ahí Y no era la hora del almuerzo Entonces yo dije Ok, vamos a grabar Así que quédense hasta el final Que va a estar muy interesante Entonces Vamos a ver Cómo es la guardería Por dentro Bueno Estamos en la guardería De mi hijo No voy a grabar niños Pero les voy a mostrar Un poco Cómo es la guardería Cómo es por dentro Es muy sencilla Es muy sencilla La guardería Acá queda la entrada Acá arriba están Todos como los diplomas No puedo hablar muy duro Porque los niños De pronto están tomando su siesta O están haciendo algo Esta es como la parte general Esto es como lo que uno Cuando ingresa Ahora está despoblada Y casi no hay niños Por el tema Pero Ya ahora les voy a mostrar Rápidamente cómo es Espero les guste Bueno Así es la guardería Acá arriba Podemos ver Todos los diplomas O certificaciones Que tiene la guardería Acá tenemos El dispositivo de incendio Este es el controlador La alarma Acá queda una oficina Como tal El director Acá queda otra oficina De secretariado Acá tenemos La recepción De los niños Y ahora Todo esto está Desocupado Arriba no hay nada Y todo está volteado Y esto es debido A que Por todo este tema Se está manejando Todo un proceso especial Estas son las cosas De los niños Retiraron Prácticamente todo Eso tenía nombres Yo sé que esto es de mi hijo Porque ahí está el nombre De mi hijo Aquí normalmente Esto está Volteado Ahí es donde le ponen La agenda Y cositas de los niños Miren Este es el bubo De mi hijo Los niños Cuando llegan acá Dejan aquí la chaqueta Su maleta Y en el piso Dejan las botas En el invierno Todo esto está Con la alfombra Entonces esta es la recepción De la guardería Luego acá Tenemos más cosas Aquí por ejemplo Queda uno de los salones De la guardería Este es el Sector del comedor Entonces estas mesas Se bajan Y ahí comen los niños Por todo este tema Obviamente Todo esto lo tienen Levantada Las mesas están levantadas Y básicamente es esto Hacia allá Quedan otros salones Por seguridad Yo no puedo ingresar Pero básicamente Es esto nada más Así son las guarderías Está toda la información Están las alarmas Miren Estos son otros niños Ahí tienen sus cosas Es el ejemplo De cómo cuelgan sus cosas A los niños En esta guardería Hay algunas que tienen cajones Estas no es de cajones Estas no es de ganchito Esto es algo interesante Y es que aquí tienen Un schedule Con algunas actividades Y algo que también Tienen muy interesante Es que en cada piso Tienen todo lo de Urgencia Su botiquín Y todas esas cosas Miren Volvimos a esta zona Si yo voy por las escaleras Por las escaleras Voy a encontrar Todo Voy a encontrar Los demás salones Y lo que tienen Ya saben que eso No lo podemos ver Y acá Hay algo muy interesante Y es El menú El menú Que tienen los niños Entonces por ejemplo Acá nos habla De la semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Tienen que cumplir Con ciertos criterios Que indica el gobierno Entonces por ejemplo Acá dice que el lunes Tienen que comer Cereales Multigranos Frutas Y no sé qué más cosas Unas tortillas Con salsa rosada Jugo o leche Y tienen que comer Tienen que comer Un muffin De manzana Y con frutas Y ya Acá es queso cheddar Frutas frescas Bullet No sé qué es Bullet Españoles Bueno ya les diré Qué es Y básicamente Es eso lo que Tienen de menú Los niños Esto es lo que comen En la mañana Este es el almuerzo Esto es lo que comen En la tarde Primer semana Segunda semana Tercer semana Cuarta semana Entonces por ejemplo Aquí estamos Supuestamente en este momento Estaban en la tercera semana Básicamente es eso Miren Pueden seguir a esta guardería En Facebook Los que estén interesados Ah y otra cosa Si ven esto Aquí es donde embarcan Tarjeta Todas las personas De la guardería Ahí podemos ver Ahí está la carta De cada una Cuando llegan Simplemente cogen Y marcan tarjeta Esta guardería A mí me gusta Parece muy bonita Tienen cosas interesantes Inclusive Ahorita para el verano Tienen una piscina Para los niños Pero pues por obvias razones No se las puedo mostrar Ah bueno Miren Si ven esto Esto es para acomodarse Los zapatos Sobre todo en el invierno Porque cuando aquí es el invierno Aquí dejan En este espacio Dejan unas botas No unas botas no Unos cubrebotas Son unas bolsitas Para las botas Para que las personas Se las tengan que quitar Entonces se forran Y eso es todo Les seguiré hablando De la guardería Espero les haya gustado Este pequeño tour Solo pudimos estar En esta planta Bueno A mí se me olvidó Mostrarles algo Y es que Al lado del Comedor Acá queda la cocina Ahí queda la cocina Lo que les digo Esta guardería Tiene dos Tres pisos más Pero pues solo Podemos ingresar A este lado Bueno Estamos afuera De la guardería Allá está la guardería Está el teléfono Para los interesados Allá quedan Los demás salones Y hacia el fondo Obviamente Para el resto de niños Más o menos Hay como ocho niños Por curso En esta guardería Acá Miren Allá hay unas motos En este espacio Sacan a veces A los niños A jugar un rato Como un mini descanso Pero lo normal Es que ellos vayan A dar una vuelta A los niños Los sacan a caminar Amarrados Todos Siempre Como perritos Pero o sea Suena feo Pero así se los llevan Y miren Allá al fondo Hay más juegos Y por allá atrás Hay como unas casitas Cosas para los niños Y hay una piscina Ahora para el verano Los niños los meten En la piscina Entonces básicamente Es esto Como podemos ver Queda en un barrio normal Acá vemos casas Casas por aquí Casas por allá Entonces es Súper interesante Yo vivo a 700 metros Aproximadamente Para los que me preguntan Y bueno ¿Y cómo es Canadá? ¿Y cómo es un barrio? ¿Y cómo es...? Así es un barrio Señoras y señores Así encontramos carros Miren aquí Encontramos una camioneta Hyundai Está de ser Santa Fe Está vieja Es viejita Pero funcional Acaso no les importa Y acá tenemos Una Ford F-150 Súper poderosa Pero por obvias razones Aquí están en construcción Como están en construcción De una vivienda Lo más seguro es que El dueño de la Ford Sea una de las personas Que trabaja En construcción En esta casa Miren esto está interesante Ahí hay unos números Para llamar Esas deben ser Las personas Que compran casas Y construyen Y luego las alquilan Así son las casas nuevas Que están construyendo Ahora Acá por lo menos En Quebec No sé en el resto De las provincias Aunque yo he visto Unos videos De otros youtubers Y creo que son iguales Miren Estas casas son bonitas Y estas casas Son viejas De por sí Bueno Ya vimos este pequeño tour Y vamos a sacar conclusiones Tienen gran espacio Tienen una recepción Para los niños Tienen donde dejar Sus cosas A los niños Todo ordenado Vimos que hay Una oficina Para el asistente Una oficina Para el director Vimos que Tienen sus diplomas Todas sus certificaciones De que la guardería Está full certificada Esta guardería No es de hace Dos años Cinco años No Esta guardería Es una guardería Que viene desde los padres Del director O sea Él es el dueño Pero esta guardería Fue de sus padres O sea que Ya lleva un buen tiempo La guardería Y tienen muchísima experiencia Otro tema Interesante Es que Bueno No podemos ver los baños Pero los baños Como están Hay más o menos Uno o dos baños Por piso Dependiendo de la cantidad De salones que hay Y estos baños Están acondicionados Para que no sea No es un baño Y simplemente tenemos Un inodoro Un lavamanos Y ya No, no, no Hay varios Porque hay varios niños Y cumplen con Ciertas cosas Súper importantes Y es que los niños Están aprendiendo A ir al baño Muchos Entonces están adaptados Para ello Entonces es algo que A mí me parece Que es espectacular En nuestros países También hay eso Entonces no digamos Ay, en Canadá Hay eso Acá no hay No, no También hay A lo que Yo voy es a que Es lo mismo Es lo mismo Entonces no se asusten Porque dicen Ay, cómo será ya en Canadá Cómo funcionará No, funciona igual Entonces No nos vamos a alertar Por eso Nada que envidiarle A una guardería En nuestros países Por lo menos en Colombia La misma cosa ¿Qué cambia? Hay algo Que no se nos puede escapar Y es que tienen que cumplir Con un menú El menú que les dice El gobierno Pues el gobierno No les dice Bueno, como tal No les dice el menú Pero les dice Como qué tipo de alimentos Pueden dar Y cada guardería Se acondiciona Y se prepara Para, ok Vamos a entregar esto Esto, esto, esto Y esto Listo Eso es muy interesante Otra cosa muy interesante Pienso yo Es bien importante Que recalquemos Es que tienen Un área de juegos Para los niños Y eso es sobre todo Para el descanso A la tarde Porque los niños En la mañana Salen a pasear ¿Cómo los llevan a ellos? Hay una Como una correita ¿Han visto las películas Cuando van los renos De Santa O los perros Esos de trineo Es una cosa así Pero al revés Solo que el trineo Va adelante Y ellos van llevando A los niños Todos los niños Van amarrados De la cintura Generalmente Y ellos Se amarran de la cintura Y con su mano Agarran esa correa Que llevan en la cintura Y van todos caminando Como seis niños O ocho niños Por lazo Hay como un gusanito Y así llegan Cuando llegan Llegan a un parque Y en el parque Los sueltan Y juegan niños Y vuelven Y los amarran Y siguen Uno dirá No, pero ¿y si mi niño Sale a correr? No, pero créanme Que no sé Cómo lo logran Pero puede ser El niño más terrible Del mundo El man Más insoportable O la mana Porque las hay Y lo dominan Les gusta Ellos ya saben El proceso Y algo muy interesante Lo más importante Que a mí me ha gustado De todo este tema Del sistema De los niños En Canadá Es que Creo que ya lo mencioné En el video De las escuelas Y es que A los niños Les enseñan A que tienen que andar Juntos como una manada Pero son lobos Cada uno Va por su presa Entonces Por ejemplo Y aquí va el primer ejemplo ¿Por qué los niños Son como lobos? Andan en manada Pero cada uno Es independiente Y va por su presa Número uno Les enseñan A que ellos Tienen que vestirse solos Y uno dice Ay no, pero mi hijo Se viste solo Ay no, mi hijo Se pone la ropa No, una cosa Es ponerse la ropa normal Otra cosa Es la ropa de invierno Y que tiene que llevar Un orden específico Que cuando el niño Sepa que baja No va a estar la mamá Del papá No va a haber nadie pendiente Y todos los niños Van a hacer lo mismo Entonces por ejemplo Les enseñan Primero Que se tiene que colocar El pantalón Y sus tirantas Se sube en la cremallera Luego que se tienen que colocar Las botas Se ponen sus botas Luego que se coloca La chaqueta Luego que se colocan El gorro Y de último Se colocan Los guantes Y pénese que nos fuimos Mija Así funciona el sistema Para que estos niños Salgan al parque Ah, cuando es época de lluvia Entonces Los niños se ponen Sus botas de lluvia Que son botas pantaneras Le decimos en Colombia No sé cómo le digan En los otros países Su chaqueta Y salen Porque algo aquí Es muy interesante No importa el clima Los niños siempre lo sacan Bueno Si el clima está Por debajo de menos 20 No los van a sacar Pero a los niños Pero a los niños lo sacan A dar su vuelta Eso está escriturado El niño sale O sale Entonces Por eso estos pelados Cuando crecen Puede haber mucha nieve Lo que sea Y nada los frena Y no Ay no Que qué frío No, no frenan Porque desde chiquitos Están acostumbrados Los acostumbran Están amoldados Entonces es algo muy bueno A los que me preguntan No Y la adaptación de los niños Preocúpese Por su adaptación Porque la adaptación del niño Estos manes Lo tienen sistematizado El niño se adapta Sí o sí Súper rápido Al punto que el niño Cuando los ven a ustedes Que se están vistiendo Y poniendo la chaqueta Y todo esto Para poder salir Cuando de invierno Y no saben Qué hacer los niños En ese momento Porque miran y dicen Mi papá lo está haciendo mal Mi mamá lo está haciendo mal Primero te tienes que poner Esto, esto Y de últimas la chaqueta ¿Por qué te pones Primero las botas Y luego ¿Por qué te pones Primero la chaqueta Y luego las botas? No, primero botas Luego chaqueta Es algo que les enseñan A los niños Lo de la comida también Ellos aprenden a comer Solitos en la guardería No se preocupen Porque el niño no come Tendrá que comer Como dicen acá Le dará hambre Y ahí está ¿Quiere comer? Coma Y si no Entonces los niños se acostumbran Cuando los niños ven Que otro está comiendo Come Cuando los niños ven Que otro está jugando Juegan A otros papás les preocupa No, es que mi hijo Solo habla español Solo habla portugués ¿Qué voy a hacer? Usted no se preocupe Ese man coge El idioma rápido Y es la anécdota Que siempre cuento De mi hijo Que uno le dice Ven aquí Y él dice No, no Y si, y si ¿Cuál y si? Se dice aquí No, y si Pues y si es aquí En francés O él no dice Este, esta Él dice Sa, sa Y cosas así Él no dice Vamos Él dice Oni va Y uno ¿Qué? ¿Qué está diciendo este man? ¿Qué es lo que? Pues está diciendo Vamos, vamos Al estilo que Cosas de ese estilo Aprenden los niños No se preocupen Es muy seguro Este tema Las guarderías acá Es un tema Muy interesante Está el tema De los costos Hay un gran problema Y es que Algunos padres No encuentran guarderías Y esto es el tema Que viene a continuación ¿Por qué no encuentro guarderías Donde estoy? Uno Están en una zona Que no es tan familiar Pues no van a haber Tantas guarderías Dos El barrio En el que estás Es un barrio Que está sobrepoblado Pues va a haber muchos hijos Entonces pues No va a haber cupos En las guarderías Y muchas veces Los padres tienen que pagar La guardería Sin subsidio Que les cuesta Casi 40 dólares Pero en la declaración De renta Declaran que pagaron Este monto Y el gobierno Les devuelve este dinero Pues saca los 8.35 O como 12 dólares Y les devuelve este dinero Es duro Porque nos toca pagar eso O sea Recuperamos el dinero Pero imagínate Tuvo un año recién llegado Lo que yo les recomiendo Es siempre busquen Un lugar Más familiar Yo vivo en los suburbios Yo vivo en Longueil Yo no vivo en Montreal Entonces para mí Fue súper fácil Conseguir guardería Algunos amigos Están en Montreal Y les fue fácil Pero algunas personas Me dicen Oiga no diga que es fácil Porque para nosotros Fue difícil Pero es que no todos Tenemos la misma suerte Ahora si yo me voy a ir A Centrevill Si yo me voy a ir Al Downtown Pues obviamente No voy a encontrar guardería Entonces también Hay que meterle un poquito De análisis A la situación ¿Dónde voy a vivir Que yo vaya a encontrar Una guardería? Pues tengo que irme A un sitio Acorde Pero yo no puedo Pretender Que el mismo plan De inmigración De una pareja Sea el de una familia Porque es que una pareja No necesita buscar Cosas para los niños Una pareja no necesita Vehículos Entonces son cosas Que son relativas Analizar Cada uno Analizará su situación Yo les doy ejemplos Yo les doy Mi experiencia Yo les doy Distintos panoramas Lo que me cuentan Algunos de mis amigos Lo que yo veo Ustedes simplemente Ya saben Tomen nota De lo que les sirva Y lo que no Igual véanlo Porque es interesante Hay un tema Súper importante Y es que Este mismo sistema De pago Es el mismo sistema Que se utiliza Para el tema Del service de gar En los colegios Ese es un tema Que tengo ahí pendiente Que no he hablado Y ya lo hablaremos En otro video Bueno Ya pudimos ver Que las guarderías Tienen que cumplir Con ciertos requisitos Uno El tema De la alarma De incendios Eso es un dispositivo Que está En todos los salones En todos los pisos En todas las áreas Cocina Baños En todo lado Hay sensores Y hay una caja A la entrada Que dice En que salón O en que parte Se está presentando Algún inconveniente Otro tema Que tienen En las guarderías Es su sistema De seguridad Solo se puede abrir La puerta Desde adentro Desde afuera No se puede abrir Otro tema interesante Son las salidas De emergencia Tiene dos salidas De emergencia Yo no las No las mostré En el video Pero las tiene Para yo poderlas mostrar Tenía que ir a otras zonas Hay unos escalones Pero los escalones Están adaptados Para que los niños Suban y bajen Sin ningún problema Y no vayan a accidentes Hay baños Hay aproximadamente Un baño por piso Dos baños por piso Uno Bueno Hay un baño Pero el baño es gigante Es como otra habitación Y está adaptado Para que varios niños Puedan ingresar Y algo muy interesante Y es que Las cosas que hay Dentro del baño Están adaptadas Para niños Entonces son cosas Pequeñas Esto es muy interesante Ya para los niños Más grandecitos Ya para estos chicos Ya les tienen escalones Butacos Cosas así Algo que me parece Formidable No pudimos ver Los salones Pero en los salones Hay cosas muy interesantes Como juguetes Acorde a la edad De cada niño Para desarrollarles Todo el tema De motricidad Todo el tema del habla Todo el tema del idioma Hay televisores Hay pantallas Porque los niños Ahí los ponen a ver videos Los ponen a ver películas Los ponen a bailar Cosas bien 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 interesantes Vimos una parte de la cocina No entré Porque pues Estaba la señora de la cocina Y la chef De pronto se molesta Si la grababa Entonces Evité ingresar ahí Vimos los comedores Que son tres comedores Y están levantados Esos están levantados Es por una sencilla razón Nadie puede tocar esa zona Porque está dentro De las políticas Del regreso Del regreso a clases Por todo este tema Que está pasando Que no vamos a mencionar Bajan esos comedores Y ellos bajan Y baja el comedor Y también al mismo tiempo Baja un sistema de sillas Y ya Todos los niños Quedan ahí En una sola silla larga Sentados A ellos les sirven su comida Como pudimos ver Hay un menú Por cuatro semanas O sea Cada cuatro semanas Es el mismo menú Mismo menú Y tiene que cumplir Con las condiciones Que exige el gobierno Eso es algo Que me parece fundamental Ahora bien Espero Se hayan suscrito ya Espero que ya Se hayan suscrito al canal Que hayan activado La campanita Y que Ya me estén siguiendo En Instagram Porque ya saben Que trato de subir Historias a diario Y temas importantes Cosas que no subo a YouTube Las subo en Instagram Entonces ya saben Síganme en Instagram Y suscríbanse A mi canal de YouTube Existen tres tipos de guarderías La primera Es guarderías Que son del gobierno Que son públicas A las cuales son Digamos que El sistema Para poder ingresar a ellas Es muy muy complicado No es tan fácil Hay canadienses Que duran mucho tiempo Para poder ingresar Ahí a su hijo Y pues tienen un beneficio Y es que el costo Es supremamente bajo Pero hay Mucha demanda Y poca oferta La segunda Es las guarderías De medium familiar Que son las guarderías Como La guardería de papá Como la película De morfi Y básicamente funciona De la siguiente manera Están los niños En una casa de familia O en un apartamento Y tienen una habitación Un espacio adecuado Para las actividades De los niños Entonces ahí tienen Su comedor Tienen sus juguetes Y ahí pasan el día Estas guarderías Tienen como Desde seis niños Aproximadamente Máximo hasta diez Esto depende del espacio Que tenga la persona Y generalmente Lo hacen Madres Desde sus hogares Obviamente Tienen que cumplir Con unos requisitos Tienen que cumplir Con una reglamentación Temas de seguridad Y demás Y la tercer guardería Es la guardería Privada Estas guarderías privadas Cuando escuchamos Ese nombre Decimos No guardería privada Va a ser igual De costoso Ontario No puede ser No Un momento Si está bien El día cuesta De 35 a 40 dólares Pero existe Un tema Que se llama Guardería subvencionada Y está activo En muchas de esas Guarderías privadas Y es que Tú pagas Solo 8.35 dólares O sea 8 dólares 35 centavos Por día No son más de 200 dólares al mes Eso es lo que tú pagas Por la guardería ¿Y cómo funciona? Es una guardería O un jardín Como el que estamos Acostumbrados En nuestros países Esta guardería Es un jardín Completo Y este jardín Completo Tiene Diferentes niveles Como cada grado Para cada niño Así funciona Es súper sencillo Mi hijo Va a una de estas Guarderías Es una guardería Privada Pero mi hijo Tiene este subsidio Tiene este beneficio Entonces nosotros Pagamos 8 dólares 35 centavos Hablé con el dueño De la guardería Él es el dueño Director Gerente Bueno Todo en la guardería Y él me dice Que no le gustan las cámaras Y no aparece en el video La asistente tampoco Quiso aparecer en el video Y la profesora De mi hijo Tampoco Entonces Yo dije Bueno es una lástima Pero me dijeron Que podía grabar Siempre y cuando No grabara a los niños Por un tema de seguridad Y de que Tengo que tener Una autorización Firmada por sus padres Y pues como los niños Están dentro de los salones Pues no podía grabar Dentro de los salones Que Tratara de no tocar nada Por el tema Que estamos viviendo Hoy en día El tema de higiene Y bueno Ustedes ya lo saben Bueno ya el sol Empezó a pegar Y ya me está Incomodando los ojos Entonces Volvemos a las gafas Bueno Me preguntan ¿Qué documentos Necesito Para inscribir a mi hijo En la guardería? Los documentos Son muy sencillos Uno El registro civil Del niño El permiso De que el niño Este acá Generalmente es el Visitor record Porque al ser un menor Les dan Es un visitor record Eso es gratis Ese papel Se lo imprimen En el aeropuerto O en la frontera Y es gratis Es como el mismo Permiso de trabajo O el mismo permiso de estudio Es el mismo papel Solo que dice En vez de decir Work permit Study permit Dice simplemente Visitor record Visitor record Eso es todo lo que dice No dice nada más Necesitan eso El registro civil Un documento que muestre Que ustedes son sus padres Y ahí les va un tema Hay un tema muy curioso Y es que dice Que para el tema De los estudiantes Los estudiantes No tienen derecho Pero el cónyuge Si por tener permiso De trabajo En mi caso Me dijeron Necesitamos los papeles De su esposa Entonces pasamos Los papeles De mi esposa Y unas personas Me decían No yo lo hice Con el de estudio Yo pasé Pero resulta Que estas personas Cuando pasaron Sus papeles Pasaron los de ambos Entonces pasaron Si el de estudio Pero también estaba El del trabajo Del esposo O la esposa Entonces pues Al final no sabemos Que pasó Pues obviamente Si sabemos Que pasó Pues que recibieron El de su permiso De trabajo Pero hay personas Que me dicen No yo lo hice Con el de estudio Y lo logré Ah bueno Bien por ti Chévere por ti Pero La ley no dice eso La ley dice Que tiene que tener Un permiso de trabajo Porque muchas personas Que pasan sus papeles Con solamente Permiso de estudio Por alguna razón Se las devuelven Si esto ha cambiado Pues háganmelo saber Y si no Pues háganme caso Así funciona No te piden más Eso es todo Tienes que Decir la dirección Donde vives Si tus hijos Tu hijo Tu hija Tiene algún tipo De alergia Si no puede Consumir algún tipo De alimento Eso es súper importante Ah y algo Que se me olvidaba Los niños En las guarderías No pueden traer No pueden traer comida Como tal Para evitar Problemas con los niños Que sufren De algún tipo De alergia O alguna cosa así A no ser que sea Una comida Que sea recetada O algo así Si no No podrían Bueno entonces Vamos a resumir Los papeles El permiso De trabajo El visto Record del niño El registro Civil del niño No necesitan Traducciones Simplemente como Ah si si es el papá O no No es el papá No es la mamá Simplemente eso Es lo que les piden Traigan el bail Es el contrato De donde viven Como para Corrobrar su dirección Todo ese tema Y tienen que llenar Unos formularios Realmente Todos son sólo copias Y en la guardería Sacan una copia Eso es todo Lo que tienen que entregar Entonces Para los que están interesados Déjenmelo saber A través de un comentario Que quieren estar En el grupo de Telegram Y no olviden Que las condiciones Son súper sencillas Suscribirse a mi canal Y Seguirme en Instagram Hasta la próxima Espero les guste Está bien chévere Aquí nos vamos En el Furia Luminosa Este es el carro De mi esposa El mío es el otro Ah miren Ahí hay un pequeño Trailercito Aquí en Debir Unos viejitos Y allá Tienen el bote Y un trampolín Eso fue Todo por este lado Espero les haya gustado Eso fue todo Por hoy amigos No olviden Suscribirse Darle like Dejar Un comentario En la cajita Si les gustó O no Que tema les interesa Y bueno Siganme en Instagram Ya saben Chao 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 Chao